659 homicidios se han registrado en lo que va del 2019 en El Salvador. Según autoridades de la Policía Nacional Civil, hay una disminución de 211 homicidios con respecto al mismo periodo del 2018. En el caso de los feminicidios, la institución policial reporta 71, esto es 31 menos que el año pasado. Las autoridades además destacaron que en 111 municipios del país no se han reportado asesinatos. El promedio actual de homicidios en El Salvador es de 7.1 asesinatos.